Soy Alberto Tirión Córdoba, Policía Municipal de Ciudad de Nuestra Arrocolla. Estoy sufriendo el problema de degradación de mi grado. En sus 20 años de ser policía, no es la primera vez que le ocurre. Además, asegura que muchos de sus compañeros están en la misma situación. Me he presentado con este problema aproximadamente desde el 2004. Cambian las administraciones, llegan con su gente y nos degradan. En el 2004 me degradaron y me quitaron mis sueldos. Comenta que en ese momento realizó una demanda, la cual ganó, y le regresaron su cargo y sueldo. Actualmente presenta el mismo problema. Sin embargo, ya ganó la demanda y no le han regresado su cargo de comandante. Esto se inició otra vez un juicio por medio de lo administrativo contencioso. Alberto, se ganó, se ganó desde 2011 y a la fecha estábamos en ejecutoria de nuestro grado. Y a la fecha nos llega el magistrado y nos dice que ya está cumplido y nos quieren dar carpetas. Alberto es la voz de más de cinco policías que sufren la misma situación. Que por favor intervengan, nos ayuden, para que vean qué es lo que está pasando por esto que aquí hay cuestiones políticas por las cuales no nos quieren resarcir nuestro grado. Nos ponen muchas trabas y el magistrado se vendió porque de tener una sentencia ganada, ahora nos están golpeando. A quien corresponda, Fer Gallardo.